¿Cómo fue la convocatoria? No hubo un chiflido. Estamos hablando de un presidente que lleva tres años gobernando. Tres años gobernando en pandemia. Me pareció que el presidente dio un discurso con mucha demencia, que fue triunfal, incluso desafiante. Creo que lo fue. No lo sentí para nada enojado, lo sentí triunfante. Esa es la verdad. Sentí un presidente que decía, ¿saben qué? Así ha sido. Como le dijo, ya se fue. Así me la manita fue muy. Eso de libre. No, la mafia ya ni para qué la mencionamos. Ellos ya van de salida. Ya llegamos. Así he gobernado. Así voy a seguir gobernando. ¿Les guste o no les guste? Porque miren, el día que se convoca, en el momento en que los convoca a que le respondan, le responde la plaza completa. Es un gran día para el presidente. A mí me parece es un gran día. Buenas tardes amigos que nos sintonizan en este subcanal. Juntos hacemos historia. En este 30 de noviembre del 2022. Y chayoteros se humillan en su propio programa. No les queda otra. Y tienen que aceptar. Pues que Obrador es el rey de México. Sigue siendo el rey. Así es, chayoteros. Son humillados en su propio programa. Y la propia Denise Merker. Y juntamente con los demás chayoteros. Porque se quedan callados. Tienen que aceptar lo impensable en vivo. Que AMLO, cuando convoca, el pueblo escucha su llamado. Y es el primer presidente que se ve que es un pueblo que le tiene cariño. Porque no hubo chiflidos. No hubo nada. A pesar de los tres años de gobierno. Que ha gobernado muy bien para los mexicanos. O la mayoría de los mexicanos. La verdad que esto es increíble. Y de esto vamos a hablar en unos minutos. Así que vámonos rápidamente al intro del canal. Para empezar. Muy buenas tardes amigos. Sean bienvenidos. A esta transmisión. Un cordial saludo a todos los que se están sumando al chat. Y también en especial a los que posteriormente. Pues vean esta repetición. Chayoteros se humillan en su propio programa. Tuvieron que aceptar lo impensable en vivo. Que AMLO es, como tú mencionaste. El rey de todo México. Es que no les queda de otra. La verdad es que se ven mal. O a veces no sé si entre los chayoteros. Se ponen de acuerdo de que. A ver tú vas a decir la verdad. Para no vernos tan mal. Tú vas a estar en contra. Tú vas a ser así como que el abogado del diablo. Y para hacer contrapeso. A veces me da esa impresión. Puede ser. La verdad que sí puede ser. Porque sabemos que de por sí la mayoría de los medios chayoteros. Son golpeadores de AMLO. Pero la verdad. Cómo nos alegra escuchar esto. Ver cómo tienen que tragarse sus palabras. Así de tómenla. Y aceptar que AMLO es el mejor presidente de todo México. El rey de México. Y pues no por nada es el segundo mejor presidente a nivel mundial. Según el Morning Consul. Vean ustedes nuevamente. Bueno, a mí me parece que fue una gran convocatoria. Efectivamente coincido. Independientemente de la forma en que las personas hayan llegado. Porque sabemos cómo llegaban los primistas. Muy perfectos. Muy organizados. Es más, se veía cómo llegaban. Hace unos instantes pusimos unas 30 segundos de cómo se fue llenando el Zócalo. Y se llena de una manera distinta con López Obrador. No porque no convoque. No porque no traiga. Segundo, teníamos muchísimos reporteros ahí. Y no encontramos una crítica. Eran verdaderos entusiastas los que estaban en ese lugar. Y no solo eso. No solo eran entusiastas. No hubo un chiflido. Estamos hablando de un presidente que lleva tres años gobernando. Tres años gobernando en pandemia. Me pareció que el presidente dio un discurso con mucha venencia. Que fue triunfal. Incluso desafiante. Creo que lo fue. No lo sentí para nada enojado. Lo sentí triunfante. Esa es la verdad. Sentí un presidente que decía. ¿Saben qué? Sí ha sido. Como le dijo. Ya se fue. Así me la manita fue. Eso del libre. No, la mafia ya ni para qué la mencionamos. Ellos ya van de salida. Ya llegamos. Así he gobernado. Así voy a seguir gobernando. Les guste o no les guste. Porque miren. El día que se convocan. El día que se convocan. En el momento en que los convoca a que le respondan, le responde la plaza completa. Es un gran día para el presidente. A mí me parece que es un gran día. Y es que no solo no hubo un chiflido, sino afortunadamente ahí pudo haber pasado cualquier cosa. No, al contrario. Cada mexicano que asistió a la marcha era como un soldado que le resguardaba. Era alguien que iba a cuidar. Un soldado en cada hijo te dio. De verdad que a mí ese día se me enchinaba la piel porque se me venía esa parte del himno nacional donde un soldado en cada hijo te dio. De verdad es que cuando tú tienes ese nacionalismo y tienes un líder que sabes que va a haber por el pueblo, pues ahí está. Ahí está esa estrofa del himno nacional. Ese día en esa marcha había un soldado en cada mexicano. Una soldada. Los niñitos incluso también. Yo vi hombres llorando cuando pasaba el presidente que se iba acercando. Vi hombres así como que muy machotes que lloraban y gritaban honesto, valiente, es mi presidente. O sea, la emoción de decir tengo un presidente que es honesto y es valiente te emociona porque era algo que por lo menos en México no nos había tocado ver. No, sí, la verdad que AMLO es un líder y no solo a nivel nacional, a nivel mundial. Porque inclusive ahorita gente de otros países están hablando de esta marcha a la cual convocó y veía ese remolino de gente alrededor de él. Como un monstruo. Como un monstruo, la verdad. ¿Y quién es el causante de esto? Solo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero mencionabas hace rato que a lo mejor se ponen de acuerdo, pudiera ser que sí, o a lo mejor tal vez hay unos que tratan de ser, pues vamos, no, no, no podemos. No se quieren quemar. No se quieren quemar porque dicen, bueno, mira, esto es obvio, o sea, no podemos decir que no arrasó, no podemos decir, hay que decir la verdad. Vamos a decirlo, o sea, la verdad, ahorita no podemos golpetearlo porque se nos van a echar encima. Y hay otro que de plano, por más que les arda, siguen diciendo lo contrario, como este endejete que vamos a ver ahorita. Pero de los peores. Miren ustedes. No, es que es el peor. Porque en términos, a ver, de movilización a movilización, la del 13, la de nosotros, tuvo más gente y fue en todo el país. Aquí solamente se concentró en la Ciudad de México. O sea, porque en términos, a ver, de movilización a movilización, la del 13, la de nosotros, tuvo más gente y fue en todo el país. Aquí solamente se concentró en la Ciudad de México. Por eso lo corren de los trabajos, por eso lo corren de los trabajos, no dura ni un día. Se atreve a decir que su marcha pedorra en defensa del sueldo de un personaje como lo es el Lecho Córdoba y Ciro Furayama, tuvo más convocatoria cuando sabemos que hasta fueron acarreados trabajadores que obligaron. Se atreven a decir que tuvo más convocatoria que la que organizó el presidente Andrés Eduardo López Obrador. ¿Qué te esperas del saco de bus que fue el encargado de organizar el cierre de Luz y Fuerza? ¿Qué te puedes esperar de este ratero que dejó a más de 40 mil familias sin un salario? A gente que se quedó volando en la calle de un día para otro sin trabajo. ¿Qué te puedes esperar de esta gente? Lo de menos es mentir, lo de menos es mentir. Sabemos que son de lo peor, pero la verdad quedan como estúpidos cuando el pueblo... O sea, lo vio, todo México lo vio, y no es la única. Ahí está la otra chayetera que fue a recibir al presidente cuando lo nombraron. Me va a hacer una entrevista y que no sé qué. Ay, presidente. ¡Presidente! Y la mandaron por un tubo. Por eso ahorita andan ladre y ladre como lo están haciendo esta de la micha, escuchen. De ayer era el presidente, pero más que eso, era Andrés Manuel. Su informe de gobierno fue un pretexto porque entre la violencia, los niveles de pobreza y la militarización no hay casi nada que presumir. Su marcha no fue una respuesta a la oposición porque no busca un diálogo con ellos. Sacó, dicen cifras oficiales, a 1.2 millones de personas a la calle para silenciar el disentimiento. Y es que él sabe que es el rey de la movilización social. Y por eso salió de Palacio y caminó con el pueblo. Y ahí se dejó ver, se dejó tocar, dejó que el inmenso apoyo social la ungiera una vez más como suyo, como su líder. Su blindaje quedó renovado. Y si la oposición cree que puede montar un proyecto de nación solo en torno a la defensa del INE, no solo estará derrotada, habrá perdido el sentido común. Pero aún más peligroso, los mexicanos nos habremos quedado sin opciones. Que nadie se engañe. Claro que hubo acarreo. Pase de lista también. Bien, presión desde los 22 gobiernos que tiene la 4. Pues aquí nada más vemos lo que es su ardor de Adela Micha. Y reconoce, pero entre dientes, dice, no, eso es su orgullo. O sea, sí llevó gente, sí, ciertamente la oposición debe tener cuidado, porque si AMLO convoca, o sea, no se la van a acabar y con el apoyo al INE, pues realmente no vamos a... No les alcanza para nada. No nos alcanza para nada, pero no se cansa de decir la militarización, la violencia, no ha hecho nada de que presumir. Según ellos, porque esto es lo que dice la oposición, que según no ha hecho nada que presumir, pero le recuerdo que el peso ahorita ante el dólar está en 19 pesos y la recibió en 23 pesos. El peso se mantiene fuerte ante el PIB, estamos creciendo. Hay infraestructura, ahí está el Tren Valle, el aeropuerto Felipe Ángeles, el INE Tehuantepec. O sea, hay infraestructura y sobre todo infraestructura de mega obras que son ahorita puntos de vista centrales mundiales. O sea, no nada más nacionales y están generando más de un millón y medio de empleos. Con la pandemia fue el primer país ejemplo en sacar a flote las vacunas y la población. Hasta les dio para regalar a otros países que no tenían para comprar las vacunas. Entonces, vean cómo se empeñan en decir que el presidente no ha hecho nada cuando el pueblo sabe que esto no es cierto. Ya déjense de los programas sociales, la pandemia, con las dos refinerías de las que ahorita México, pues es dueño de la de Dos Bocas y la de Texas, y está en Texas, ¿verdad? En Estados Unidos. La de Parque. Con esas dos refinerías, aunque no hubiera hecho nada más, con eso ya teníamos para estar dando brincos de alegría. Mientras en Inglaterra están sacando los trenecitos de carbón, porque no tienen gas, porque ya no tienen para gasolina, ya no tienen para combustibles, aquí tenemos dos refinerías nuevas. Nada más con eso les damos en la torre en todo el mundo. Ya ni siquiera los derechangos en todo el mundo. México está por encima, están en Inglaterra sacando sus trenecitos de carbón, porque no tienen con qué trabajar. Así es, y miren, pues aquí estamos viendo algunas imágenes de lo que es la mega marcha, y esa es una pequeña parte, todavía hay gente que venía de Reforma, o sea, fueron un millón doscientas mil personas aproximadamente, o un poco más, casi un millón y medio, y miren, marchando con el presidente, el presidente marchó seis horas. Esto es lo que les duele a la oposición, o sea, saben que ya no están agarrando a un pueblo dormido, saben que ya no pueden engañarlos con su despensa con gorgojo, ya no pueden engañarlo con doscientos pesos, ya no pueden engañarlo con sus láminas, saben, a la oposición no le molesta tanto que los hayan exhibido, les molesta que AMLO le haya abierto los ojos al pueblo, y que el pueblo esté despierto y ahora los manda a la chingada, eso es lo que le molesta a la oposición, porque ellos ven esto y dicen, vamos a perder, o sea, vamos a perder, ven cuánta gente, o sea, la gente está con él, o sea, vamos a perder, y es por eso que se desesperan y recurren a la violencia, al escándalo, a las mentiras, al escarnio, todos los días y otro también, ¿por qué? Porque saben que no pueden conarlos, se quisieron poner con Sansón a las patadas, y pues realmente no iban a poder debatir esto. No, como dice Adela Micha, y en eso sí le doy la razón, el licenciado Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, aunque les duela, sí es el rey de las movilizaciones, pero no porque diga, ay, es mi hobby, o es mi récord de que muevo mucha gente, no, es que de verdad es el líder de México, es la gente a quien nosotros realmente, en el que confiamos, en el que está haciendo vivo esto, de la estrofa del Palacio Nacional, de que un soldado en cada hijo te dio, es el que ha exaltado el nacionalismo, que estaba dormido, que la gente estaba dormida porque no veía por dónde, yo he visto videos donde hay varios migrantes, que dicen que yo creo que ya es tiempo de regresar de Estados Unidos, se quieren regresar a México, sí, hay mucha gente que de hecho nos ha dicho, creo que es tiempo de regresar con mi gente, porque estando allá, no han podido sepultar a sus papás, a sus hermanos que ya fallecieron, no quieren que siga pasando, dicen, quiero terminar los últimos años de mi vida, en este sexenio de Andrés Manuel, quiero vivir en México, en el sexenio de Andrés Manuel. Sí, la verdad que hemos oído muchos comentarios de nuestros hermanos migrantes, que nos comentan eso, porque se sienten muy orgullosos, muchos se fueron huyendo de los gobiernos corruptos y ladrones, que saquearon al país, y hoy vemos a un presidente que realmente se ocupa el país, miren, la verdad que el presidente es sorprendente, termina la marcha y al otro día, él sigue con sus actividades, como si nada, llega Acapulco, y la gente otra vez, enfriega a recibirlo. La verdad que el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un fenómeno mundial, sinceramente mundial, y esta foto histórica es la que está dando la vuelta a todo el mundo. Al mundo. Es que no es para menos, es impresionante, es que es impresionante, como en ese mar de gente, al presidente no le pasó nada. O sea, aún y cuando todos querían tocarlo, lo querían abrazar, le querían pasar documentos, lo que fuera el presidente, su sonrisa ahí se le alcanza a ver, al presidente no le pasó nada, no hubo un empujón de mala intención. O sea, dense cuenta, por ejemplo, Estados Unidos, el presidente Biden, cómo trae todo un aparato de estos pelones golpeadores, que van haciendo la gente para atrás, vean el presidente, y él dice, y ahora me acuerdo, cuando recién entró a la presidencia, y que muchos decíamos, no, es que sí tiene que tener una guardia presidencial, que lo cuide, cómo va a andar así, y él dijo, a mí, el pueblo, la gente me cuida, y miren, nos cayó la boca, yo entre ellas, yo decía, no, es que sí tiene que tener quien lo cuide, miren, esto es increíble, es insólito. La verdad que sí, y pues bueno, ahí está, chayoteros se humillan, en su propio programa, tuvieron que aceptar lo impensable en vivo, y se doblegan, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión, los invitamos a que nos acompañen, y nos apoyen, con su poderosísimo like, pues para que más personas se enteren de todo esto, que ni los chayoteros, ni los derechangos, quieren que se sepan. Así es, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle en todas, para que les lleguen las notificaciones, cada vez que transmitamos, y de igual manera, compartan y difundan los videos, para que esta información, llegue a todo México, y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí, pues ahora sí que, suscríbanse a los canales, compartan los videos, y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.